Y ahora si seguimos con esta hermosa mañana, por momentos fresquito, por momentos caluroso, pero realmente aquí la pasamos excelente con todos nuestros invitados y realmente hoy hay una energía diferente, hoy hay un cambio, hoy estamos comenzando a crecer con este proyecto y estamos todos muy felices de formar parte y espero que ustedes también puedan disfrutar del otro lado y compartir toda la información que preparamos especialmente para ustedes. Ahora si tengo que presentar a un gran artista, estoy sorprendida de todo lo que nos trajo para mostrarnos el día de hoy, él tiene un gran sentimiento, grandes objetivos y está con nosotros, Claudio Cajal, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, un gusto realmente que me hayas convocado a este hermoso programa, estuve espiando un poco, está muy lindo, está muy entretenido. Estuve espiando, ¿qué estuve espiando? A ver, en nuestro Instagram, en nuestras redes. Sí, en Instagram, fotos, fotos más que videos. Y bueno, como habrás ya visto, nosotros recibimos a los mejores emprendedores, a los mejores artistas, a los mejores músicos, empresarios y hoy estás acá para contarnos realmente algo, un proyecto, algo muy, muy interesante que podemos verlo, porque realmente es increíble cómo transforma esta persona, este gran artista Basura, hoy en superhéroes. Sí. Bueno, hoy es superhéroe estrictamente por pedidos, pero en realidad yo me especializo en estudiar los materiales. Yo estudio los materiales y agarro un poco de papel, lo examino, lo doblo, lo quiebro, lo rompo, lo pego, lo mojo y me fijo qué se puede hacer y hago. Y bueno, comencé, en realidad comencé dibujando, desde chico dibujo, 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 encuentro cualquier material con lo que dé un poco de color o con lo que raye, lo utilizo. Impresionante. Y bueno, después me volqué para el lado de la escultura y hice exactamente lo mismo. Empecé con barro y bueno, después busqué papeles, botellas y así. Este tema de agarrar botellas y papeles y cintas, yo lo hago desde chico y ahora, desde el 90, creo que se puso de moda y ya le buscaron el nombre de reciclaje. Después cuando yo digo hoy en día, yo reciclo, me dicen no, 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 no reciclás, reutilizás. Le digo, no, sí reciclo. Me dicen, reutilizás o reducís. Le digo, hago todo eso. Hay una diferencia, pequeños conceptos. Bueno, pero yo en realidad hago todos los ciclos, reduzco, reutilizo y reciclo. Impresionante. Pero lo que más se habla es del reciclaje. Y está de moda, está de moda el tema de los reciclajes y bueno, yo engancho. Pero además de ser una moda, perdón Claudio, además de ser una moda, realmente todo esto tiene una causa muy importante y muy valorada detrás. Realmente hay que tener un amor, una pasión por el bien de la sociedad, del común, del medio ambiente. Hoy realmente tiene un mensaje detrás. Sí, yo últimamente me están invitando de muchos lugares. Justamente estoy trabajando con el Ministerio de Educación en un programa que se llama Educación sin Paredes. Y yo entro como artista plástico. En ese tipo, ahí ese es otro tema. Yo soy autodidacta. Es muy difícil, me encanta más que hacer cosas, enseñar. Y es muy difícil el tema de ser autodidacta porque al no tener el título uno no puede entrar a una institución a enseñar. Tiene que entrar por otro lado, por ejemplo, en grupos como, en programas como el del Ministerio, que dan los días sábados, que era el CAJ antiguamente, Centro de Actividades Juveniles. Y ahora lo único que está quedando es el Educación sin Paredes. Y bueno, estoy participando. Y todo ese tema del reciclaje importa muchísimo en las escuelas. Estamos yendo a las escuelas, a las plazas, a todo. Es impresionante, perdón, transmitirlo también a los niños, a los adolescentes y a todas las personas. Es impresionante. ¿Cómo vivís esta experiencia de transmitirlo, de enseñar? Sí, es un gusto enorme el mostrarle a los chicos de que ellos pueden hacer grandes cosas utilizando la cantidad de botellas. Ellos me dicen, profe, yo no puedo hacer un superhéroe porque no tengo plata. Y yo les muestro que sí se puede. Yo hice esculturas gigantes con botellas. Por ejemplo, el otro día, por medio de un conocido, me encargaron un increíble skulk de un metro ochenta. Un metro ochenta, impresionante. Pusé como 300 botellas y he andado por las calles. Mi hija no soporta que yo esté levantando cosas. Voy a mostrar, perdón, ¿no? Antes de despedirnos, quiero mostrar cómo está perfectamente esta máscara. Es una máscara, podemos decir. Sí, es una máscara. Es una máscara. Y detrás se puede ver que es solo botellas, cintas, papeles. Realmente increíble lo que hace este gran, gran artista autodidacta. Y realmente su talento es evidente. Es evidente. Es impresionante. Ahí se lo puede ver. Mirá. El gesto, el gesto de la cara, me impresiona, es impresionante. Muchísimas gracias. Realmente un placer, lo dejo ahí, haber recibido realmente un proyecto con mucho amor y se nota de verdad el talento inmenso que hay detrás de todo esto. Y queremos ver más. Así que lo vamos a invitar en los próximos programas. Muchísimas gracias por la difusión. Quedé encantado con la nota, muy simpático. Felicitaciones por el embarazo. Muchas gracias. Y voy a ser abuelo dentro de poco también. Ah, mirá vos. Estamos adentrando a todas las familias. Cuando me entendí que estabas embarazada dije, ah, tú y con la baba. Bueno, nos quedamos conversando ahora en el corte. Sí, nos quedamos ahora. Pero antes de eso, vamos con él. Con mucha información del deporte. Vamos a Arturo.